Me la vuelven a aplicar, esta vez con dos pasteles, la misma persona y se pierde dinero y pastel. Los voy a poner en contexto, ¿se acuerdan del pastel grandote de 150 personas, el que llevaba rosetones en la parte de abajo que de hecho les hice video? Bueno, ese pastel me lo compró por primera vez una nueva clienta, de hecho me encarga este y me encarga este, el mismo día. Yo trabajé ese pastel de 150 y me acuerdo que en el video les dije, espero cumplir con las expectativas de la gente, de la clienta, porque se ve un poco especial. De hecho las cumplí, yo recibí un mensaje a las 2 de la mañana de la clienta agradeciéndome, porque el pastel, por cierto que era tiramisú, estaba muy rico. Me dijo que de hecho los que organizaron la fiesta compraron otro pastel de 3 leches y que el pastel de 3 leches no se lo comieron porque se descompuso. Y que el tiramisú lo partieron a altas horas de la noche y que si aguantó, si estaba muy rico, me agradeció y demás. Pero me encargó estos 2 pasteles, la misma persona, no voy a decir su nombre porque, aunque se merece que la queme, pero no me interesa quemarla. Pero si les vengo a contar mi historia para que no les pase a ustedes también. Bien, este pastel costó $995, aquí tengo mi nota de pedido, me pospuso el día y, por cierto, todavía le regalé una bengala. Este pastel lo hice en la noche antes de salir a la Ciudad de México, por cierto que también se los mostré en un video. Y muchos me preguntarán, ¿y por qué lo estás mostrando hasta ahorita? Bueno, porque estaba refrigerado y a mí no me había dado tiempo de regresar el pastel, solamente que los chicos me marcaron y me dijeron, Cris, por este pastel nunca vinieron. Y cuando se estaba haciendo este pastel, que era a las 10 de la mañana, yo le marco a la clienta a las 9 de la mañana. Recuerdo bien, para ser exactos, le marqué a las 9.16. Les enseñaría mensajes, pero se borraron ya todos mis chats, ya cambié número y les enseñaría mensajes. Pero se los juro que yo le mandé un mensaje a las 9.16 en donde le dije primero, oye, tu pedido es para hoy, confirmo. No me contestó, le llegaron mis mensajes, no me contestó, le marco, me contesta y me contesta un poquito, un poquito rara. Y me dijo, sí, 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 es para hoy. Y me colgó, ok, yo lo llevo a la sucursal y no pasan por él. De hecho, se los mostré en el video, insisto, antes de salir a la Ciudad de México en la noche que no habían ido por él. Ahora, este pastel costó $995. Ponle los mil pesos con la bengala, va cerquita, pasadito, $1,040, por ahí con la bengala. No me dejó el 50%, me dejó $300. Ustedes dirán, ¿y por qué aceptas, no aceptaste el 50% siquiera para recuperar inversión, para cualquier cosa que es de hecho lo que hacemos todos? Bueno, no se lo acepté porque, insisto, ya me había encargado un pastel grande de 150 personas. Me creó un poquito de confianza entre el cliente y yo. Ok, lo tomo con $300 pesos y se hace el pastel. Al mismo tiempo, me encarga otro. Este pastel, si no mal recuerdo, ella lo iba a padrinar, ella lo iba a regalar, creo que a una comadre, no sé. Yo estaba ahí cuando le marcó y me dijo, ¿te puedo dar $300? Le dije, va, yo pido el 50, pero sin problema. Échame los $300 porque a mí ya me había creado confianza. Le tomo los $300 pesos y me dice, voy a querer otro. Este fue un tres leches también con el logo de TikTok. Sí, el mismo nombre. Este costó $590 pesos. Este fue para hoy. Lo que yo no me percaté es que este pastel era para la misma persona de este que está aquí. Regreso yo de la Ciudad de México y me pongo en contacto con la clienta. Porque los mensajes míos, de repente, ya no le llegaron. Ya no me apareció su foto de perfil. Yo creo que la persona me bloqueó. A lo cual, yo tomo un teléfono. Miento, no tomé un teléfono. Le dije a otra persona, una empleada, que le marcara. Y sí, le marcó. ¿Saben qué fue lo que le contestó? Le dijo, cuando le preguntó, ¿por qué no pasó por este pastel? Le dijo que yo nunca llegué a donde se iba a hacer el envío. Mi nota nunca dice que yo se lo iba a enviar. Nunca. De hecho, aquí dice sucursal centro. Es decir, que yo se lo iba a poner en la sucursal de centro. Yo nunca dije que se lo iba a enviar. Sin embargo, ella, al momento de marcarle que, oye, ¿qué pasó con tu pedido? ¿No pasaste? Contestó molesta. Yo estaba ahí. Porque a mí ya no me contesta las llamadas. Ella contestó molesta. Dijo, no, pues, ¿sabes qué? El chavo nunca llegó en donde se había, quedó de que me lo iba a traer. Y el chavo nunca llegó a donde, este, al momento del evento. Y tuve que irlo a comprar en otro lugar. Mentira. Eso es una mentira. Y les voy a explicar por qué. Cuando un cliente, supongamos que ella me hubiera pagado el envío. Que no me lo pagó, por cierto. Porque nunca quedamos. Si ella hubiera pagado el envío. Y su pastel no hubiera llegado. Por lógica, ¿qué es lo que pasa? Un cliente te marca y te dice, hey, ¿qué onda? Porque ya me ha pasado. Hey, ¿qué onda? Estoy esperando el pedido. ¿Qué onda? En dado caso, irme al extremo. Y que el cliente me hubiera dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero nada. Me voy a comprar a otro lado. Porque tú nunca llegaste, como ella dijo. Les pregunto. ¿Creen que la clienta iba a dejar perder sus 300 que dejó de a cuenta? Por una irresponsabilidad de la pastelería que no llegó en tiempo y forma. No. No lo iba a perder. Se iba a poner en contacto conmigo. Me iba a meter la cagada del año. Y obviamente, ella hubiera comprado otra pastelería. Pero iba a pedirme su dinero por informalidad de la pastelería. Lo cual es mentira. Yo le me puse en contacto una hora antes. Ella me confirmó que sí. Y ella nunca pasó. Ahora. ¿Cuáles son las hipótesis que yo creo? Porque ella no me contesta. Ahorita les cuento que se hizo otra llamada con esto. Pero ahorita voy para allá. Yo supongo que pasó algo. Que pasó algo. Por lo cual, a lo mejor, las personas no pudieron pasar por el pastel. A lo mejor se le olvidó. A lo mejor se canceló la fiesta. Algo pasó. A lo mejor no lo hizo en mala onda. Pero algo pasó. Insisto, porque ese pastel ella no iba a regalar. Algo pasó. Lo cierto es que ella a mí nunca me notificó que algo pasó. Si ella me hubiera hablado y me hubiera dicho, Cristian, la neta tuvo un problema. El evento se pospone. ¿Qué podemos hacer? Si ella me hubiera hablado, ¿saben qué es lo que hubiera hecho? Yo lo hubiera rebanado y lo vendo en rebanadas. Sí. Pero nunca me habló. Este pastel, a hoy en fecha, yo lo voy a tirar a la basura. Y por eso digo, se pierde pastel y se pierde dinero. Porque no me dio ni el 50%. Y yo, por confiado, ni siquiera le pedí el 50%. Entonces, cuando se le marca, ella dice, No, el chavo nunca llegó. Eso es mentira. Pudiera enseñar la nota. Aquí tengo la nota. Y en ningún momento ella me pagó envío. En ningún momento quedamos que se le iba a enviar. De hecho, hasta le marqué. Pero bueno. Cuando se le marcó, de hecho, hasta se molestó y colgó. Eso es con esto. Lo dejamos de un lado. De hecho, miren lo que voy a hacer con este pastel. Miren. Aquí tengo un bote de basura. Y no pienso vender este pastel en rebanada. No pienso regalarlo porque ya pasaron un chingo de días. Aquí está la notita. Se va la basura. Como también el pastel. Se va la basura. Miren. Aquí está. Aquí está. Se va. Ahí está. Miren. Esto que basura. Tres leches. Ahora vamos con este. ¿Qué fue lo que pasó con este pastel? Me encarga este pastel de 40 personas. Y en este sí no me da anticipo. Este costó 590. Recuerdo que me dijo. Este. ¿Te puedo pasar a dejar después? Le dije. Sí. No hay problema. Otra vez. ¿Por qué? Porque ya me había encargado el grande. Me había dejado anticipo de otro. Y me encarga este. Dijo. ¡Ay, pedo! ¿Qué te lo tomo? Yo tonto, ¿verdad? Y me lo agendó sin un solo peso a cuenta. Se lo tomé. Perfecto. Se procesa el pastel. Y nadie de producción. Ni siquiera yo mismo sabía que era para la misma persona. Que ya nos había quedado mal. Me hablan los chicos. Este pastel está tomado a las 11 de la mañana. Me hablan los chicos y me dicen. Pues tampoco pasaron por este pastel. Se me hace muy raro. Y digo. Bueno, ¿qué está pasando? La gente está perdiendo el dinero. No me marca. No me reclama. O sea. Esto nunca me había pasado. Ahorita es la segunda vez que me pasa. Y en la misma semana. Algo está pasando. Mando a traer el pastel. Busco la nota. Y oh sorpresa. Me doy cuenta que es para la misma persona. Que ya me había quedado mal. Nosotros platicando. Y diciendo. Bueno, ¿qué está pasando? Pues sí. Pues me están regresando. Me están dejando los pasteles. Por dos cosas. Número uno. Fue para la misma persona. Y número dos. No me dejó ningún peso. Entonces yo supongo que a lo mejor. Con este sí no hay duda. Que como quedó mal con el otro. Obviamente tenía que pagar el resto. Que eran alrededor de 690 pesos. No los quiso pagar. Dejó perder. Porque pues obviamente eran menos. Le dio pena. Y ya tampoco pasó por esto. Así de fácil. Así de fácil. No pasó. Cuando me traen la nota. Comparo la otra nota. Y sí. Pues sí. Me doy cuenta que es también. Es para la misma persona. Pero nada más que diferencia. Que con este no dejo ningún peso. Y la verdad es que lejos de perder dinero. Lejos de perder pastel. Yo con ese pastel. Repito. Pude haberlo vendido. Pude haber recuperado mi inversión. Y sin embargo no fue. Ahí sí yo le atribuyo una falta de. De responsabilidad. Como una. Algo. Meramente grosero. La neta. Porque yo sí me molesta. Porque pues al final de cuentas. Es mi dinero. Es mi trabajo. Es mi inversión. Y para que la gente haga esto. Como que no. Pero bueno. Se le volvió a marcar. De este pastel. Y ahí fue cuando nos percatamos. Que era para la misma persona. Dijo que. En este pastel dijo que. Yo lo quería para mi fiesta. Y ya. Y colgó. Y se escuchaba como ruido. Y. Qué mala onda. La neta. Supuestamente dijo. Que lo quería para la fiesta. Y que el pastel nunca llegó. Otra vez. Mentira. Aquí está. Tengo mi nota. Esta. Esto. Aquí lo tengo. Once de la mañana. En el centro. Nada más. Que como no se dejó ningún peso. Y ya quedó mal con el otro. Pues ya. Se. Me lo dejaron ahí. Y bueno. Pues como les digo. Lejos de perder. Dinero. Y pastel. Lo único que. Aprendo. Es con. De este error es. Pues ya. No confiarme. No confiarme en nadie. Que el dinero. Se deje más de la mitad. De lo que equivale. El pastel. No confiarme en ningún cliente. Porque pues miren. Esto es lo que pasa. Y al final de cuentas. Pues los que perdemos. Somos nosotros. Nosotros. Que se hornea el pan. Que se trabaja el pastel. Que gastamos en el traslado. Y todo. Y para esto. Pero bueno. Nada. No sé si a ustedes. Nunca les ha pasado. Y si les ha pasado. Pues que opinan. De esta situación. Mira tu persona. Para seguir la mitad. Ya, ya, ya.